Basta que nos digan que algo es gratis para que nos resulte mucho más fácil picar en el anzuelo. La posibilidad de obtener una suscripción gratuita a los servicios de Spotify, una aplicación multiplataforma para la reproducción de música vía streaming, es una de las últimas trampas que unos hackers han ideado para tener acceso a nuestros datos personales. El fraude se extiende mediante un link o vínculo que se envía por WhatsApp con un mensaje que promete donar cuentas premium de la plataforma de música. Dando un clic en ese vínculo, se entra en un sinnúmero de páginas web cuyo último paso te obliga a descargarte una aplicación. Es ahí donde tu dispositivo queda expuesto. El objetivo, bueno, pues acceder a tus datos personales obligándote a ponerlos en la aplicación que se descarga o introduciéndote un virus en tu celular. La técnica utilizada en esta nueva estafa es una de las más comunes que circula por la red, lo que es el llamado phishing o suplantación de identidad, utilizando un reclamo u oferta llamativa de una entidad a la que en realidad no representan. Los estafadores hacen que muerdas el anzuelo. Por eso este término proviene de la palabra en inglés y se pronuncia igual, phishing, que significa pescar. La intención es tener acceso a contraseñas, datos bancarios, aplicaciones de pago y demás datos sensibles como videos, fotografías, mensajes, etc. ¿Cómo protegernos? El virus afecta a nivel global y funciona en varios idiomas, incluido el español. Dos recomendaciones muy sencillas que pueden evitarnos un disgusto es, en primer lugar, no hacer clic en el enlace y segundo, borrar el mensaje. Además, si ese vínculo te llega a través de un número desconocido, bloquea ese contacto para que no pueda volver a mandarte el mismo aviso ni comunicarse contigo. Es muy importante tener presente que solo deben instalarse aplicaciones de las tiendas de Apple, como el App Store, o de Google, como el Google Play. Aplicaciones que se instalen de cualquier otro sitio, cuando sean de estos sitios oficiales, pues es muy alta la probabilidad de que instales aplicaciones falsas que puedan afectar el funcionamiento de tu móvil y que puedan robarte datos sensibles y afectar tu privacidad. Bien, para más videos de este tipo pueden visitar mi página seretoblog.wordpress.com Gracias.